El primer objeto significativo e importante en mi vida son las primeras llaves que me dio mi madre, pero no específicamente las llaves solamente, sino también el llavero. Era un llavero que decía, quizá I haven't lost yet, mostrando la poca fe que me tenía mi madre y lo desastroso que pensaba que iba a ser. Lo más interesante es que en este momento no uso el llavero, no porque lo haya perdido, sino porque se me rompió después de más o menos, más de 10 años que me dio las llaves. Siento que es muy importante para mí porque...